Ahora les vamos a hablar de boxeo, porque hay novedades, hay resultados, Tyson Fury, Alexander Yuzik, los dos mejores peleadores libra por libra, se enfrentan, vea eso. Son los considerados más interesantes peleadores en lo que se refiere a peso pesado, y han logrado ya por lo menos tener para el próximo año una pelea espectacular de pesos pesados. Estos firmaron contratos para una pelea por el campeonato indiscutible de peso pesado, esto se va a hacer en Arabia Saudita, un país que cada vez recibe este tipo de competencias, no solo de boxeo, sino de todo tipo de deportes. Esto fue lo que dijeron varias fuentes en Estados Unidos, la pelea podría tener lugar este 23 de diciembre o en algún momento de enero, pero no más de ahí, y obviamente Fury debe encargarse de lo suyo, en este caso cuando se enfrente al ex campeón, también el 28 de octubre tendrá una pelea previa a lo que será este gran evento deportivo en donde se va a poner los cuatro cinturones de las asociaciones y federaciones de boxeo en esta pelea, así que después de esta pelea solo uno será el campeón indiscutible de los pesos. Ahora revisemos un poco cómo es la performance de estos doce peleadores. Yuzic tiene veintiún peleas ganadas, cero empates, catorce caos, digamos cero derrotas. Así es. Catorce caos. El pana no conoce lo que es la derrota, mi querido Pedro. Exactamente. Es decir, es un triunfo impecable. Dicen que cumplió su defensa obligatoria de la Asociación Mundial de Boxeo con un KO en el noveno asalto sobre el inglés Daniel Dubois en agosto en Brooklyn, Polonia. El ex campeón indudable de peso crucero capturó los tres títulos del peso pesado y cuando superó por puntos Anthony Joshua en el septiembre del dos mil veintiuno. Pero en cambio, ¿cómo es la situación de este deportista? Hay que entender que este es de Ucrania, oiga. Sí, exactamente. En este caso, Fury, él tiene un récord de treinta y tres, tiene en este caso ninguna derrota, pero tiene un empate y tiene veinticuatro caos, una de las estrellas más grandes del boxeo mundial. Tiene también, entiendo, un reality show en Netflix que fue en estos días presentado. También participó de forma de entretenimiento en la WWE. Entre otras cosas más, no es muy famoso este peleador, muy querido por todos los, por muchos. Aficionados al tema del boxeo y esta pelea, por eso, ya va bastantísimo la atención. Bueno, entonces reiterarles a ustedes que la pelea podría tener lugar el veintitrés de diciembre o en algún momento de enero, según lo dijeron las fuentes. Primero, Fury debe encargarse, como usted dijo, de lo suyo, cuando se enfrente al ex campeón de la UFC, Francis McMahon. El veintiocho de octubre en Arabia Saudita y usted lo podrá ver en ESPN o en Pay Per View. Una página ahí, ¿no? Donde se puede ver el boxeo, mi querido Pedro, ¿no? Así es, en esa es la que usted manifestó precisamente. Perfecto, entonces, en ESPN o en los canales donde hay combates, boxeos, me imagino, pues se podrán disfrutar en grande. Bien, vamos a dejar de lado aquello...